Tío, tienes que mirar lo de los republicanos. Tienen tanta pinche, tanto entusiasmo los pinches republicanos, güey, que la neta ya les saqué, güey, estos cabrones van a ganar, güey. Neta, no puedo creer que tengan tanta pinche energía esos cabrones, ¿eh? ¿Cómo que ya saben algo? La presentación, la manera en que se dirigen al público tirando mentiras que las dicen tan seguros de sí mismos, güey, es increíble, cabrón. O sea, y cada vez que dicen una mentira, toda la gente, y les valió madre eso de tener toda la gente separada, tenían lleno ahí casi, cabrón, afuera de la Casa Blanca, ahí estaban. Y fíjate, para que veas el pinche Trump, güey, nada, pendejo, ¿eh? Tenía dos pinches pantallotas hablando con discurso, ¿no? Volteaba para acá y decía, cuando habla bien despacito ese cabrón, es cuando tú sabes que estaba leyendo, ¿no? Y está hablando, tenemos algo que hacer para que todos los republicanos ganemos estas elecciones. Y luego se volteaba al otro lado. Y vamos a ganar, porque los demócratas también pendejos. Sí, se cambia como que se cansa de un lado. Sí, pues, es que voltea la otra pinche pantalla para que no se vea que está leyendo, según ellos, ¿no? Van a decir, oh, no mames, cabrón. Pero la cosa es de que se la comen bien gacho los republicanos, güey. Y es increíble, y ese es un pinche poder enorme, cabrón, de que tú puedes decir algo y te creen, cabrón. O sea, tú les presentas aquí los hechos reales y te lo niegan. Son fake news, tú lo hiciste. O sea que eso está bien peligroso y por esa razón va a ganar el cabrón. Y aparte... Pero no, eso eran en vivo los demócratas, ¿no? Ya, también. Pero no fue como en... Oh, no. Pues el pedo de que no se te hace más impacto ver a gente reaccionar que... Yeah, eso es parte de... Pues no quiero decir de la inteligencia de los republicanos, pero sí saben cómo llamarle la atención Para que sigan alimentando a su pinche público, güey, con energía y con una pinche imagen que tal vez no es real Pero se la están vendiendo bien chingón Y es mejor tener algo así, como bien una presentación bien chingona con las banderas, las luces Y luego pinches cuetes cuando acabó de hablar, cabrón No, 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 no. Acabó de hablar ese cabrón su discurso y todos... Así como acababa de hablar Hitler, güey Y luego... Y luego se voltean todos Y atrás, donde están las escaleras para entrar a la Casa Blanca Sale un cabrón, güey, así bien chingón, cantando ópera Tío, se aventó una pinche canción... Una canción bien perra, la neta, de ópera Y se escuchaba así, güey, como que Al Capón estaba en la ópera Bien chingón, la neta, la presentación Y dije, damn, estos güeyes van a ganar ¿Cambió tu opinión o qué? ¿Vas a votar por él? No, no es de que vaya a votar por él Simplemente estoy mirando en la manera de cómo están vendiendo la elección estos cabrones A cómo lo están vendiendo los demócratas Y los demócratas están secos, cabrón Haz de cuenta que tú tienes en el lado izquierdo un pinche puesto de tamales Y en el otro también de tamales, ¿no? Tienes dos puestos de tamales Unos republicanos y demócratas Acá, güey, tienes unas pinches joyas despostizadas, güey Pinches tamales, todos ni siquiera están calentados, güey Y luego el señor acá, el que está vendiendo los tamales, está todo ya No tiene energía Y acá tienes acá un pinche, un puesto bien lleno de colores Con música de cumbia y todo el pedo Y el güey que tiene la bocina y el micrófono Ándale Y el cabrón que siempre ándele Pásale, primo, pásele, ándele, ándele ¿Cuántos quiere, primo? O sea, la energía es completamente diferente, men Tú te vas a ir con el cabrón que te va a decir Primo, vamos, ¿eh? ¿Qué onda, primo? ¿Cómo está? Ah, eso es todo, primo Qué buena camisa, primo Bueno, sí O sea, te la venden No sé si te... ¿Y los tamales? Pero la vez pasada Sí Era más al revés Como los... En la de la Democrat Se veía como todos bien confiados Y un chingo de energía Y just speeches bien chingones de todos Y los republicanos se veían más como aguitados Más como, fuck, vamos a perder Y después todos le salió Bueno, la neta Yo... Pero es que tú también tienes que mirarlo de otro ángulo Yo dije que iba a ganar a pinche Trump Cuando... Cuando... Cuando agarraron a la pinche Hillary Clinton, güey Porque fue una manera que le... Fue una manera de poner a Hillary a huevo Para que correa para presidente Se vio bien Obvio que querían que corriera ella Bernie Sanders tenía... A Bernie parece que le... Se la hicieron sucia, la neta Nomás para sacarlo Dos veces Dos veces Y... Y por esa razón Es de que... No van a ganar, güey, la neta Eh... Quisiera que estuviera equivocado, la neta Pero... Ojalá esté equivocado Pero... En la manera que... Le dieron una bofetada a todos los seguidores de Bernie Sanders Porque son muy progresistas, según ellos Eso les va a doler Les va a caer en los huevos Y cuando pierdan Le van a echar toda la culpa Y se van a lavar las manos Con todos los progresistas ¿No? En vez de tratar de unirse a ellos Y darles el respeto de... De que... Oh, you know what? Estos cabrones Pinche Bernie Sanders Y toda esa bola de... La AOC Y todo Que son progresistas Que quieren chingaderas para la gente Tienen poder En vez de darle ese respeto ¿Qué es lo que le están haciendo? Lo están mandando a la chingada Y no les dieron esa pinche plataforma Para expresarse A la AOC, güey Una de las que es más... Una progresista Bien, súper... Importante En el mundo de los... De los liberales Y todo el pedo O sea... Esta morra de los jóvenes Más bien Porque tiene un chingo de personas Que la siguen Especialmente los jóvenes, ¿no? Después... Y por su pinche historia De haber trabajado en un bar Y luego... Mientras trabajaba en un bar Ganó el asiento del Senado O sea... Esta morra es para la gente, ¿no? No manches No le invitaron, güey A hablar en el... En la... En la conferencia esa De los demócratas, güey No manches O sea... ¿Sabes qué tan... Qué tan importante hubiera sido eso? Y luego Bernie Sanders ¿No? ¿Ah? Había hecho un video Tengo, ¿no? 60 segundos, güey Que... Pero ni siquiera la invitaron a ella ¿Sabes quién la invitó? Yo me acuerdo que había visto su foto Como que iba a... Yeah, pero... Pero ¿sabes quién la invitó? El Bernie Sanders Porque Bernie tenía el derecho De invitar a una persona Para que hablara por él Y... Y él fue el que la invitó Los... Los de la... Los demócratas ni madres Que la invitaron ¿O él no habló o qué? Él habló, él fue el primero ¿Vas a creer, cabrón? Teniendo tanta pinche gente Que te sigue Es como unete O sea, no... No tiene sentido, hombre La neta Y... Y... La neta no veo Como chingados de... Hay más entusiasmo En la... Candidatura de... De Trump Que de Biden Y eso... Dice mucho La neta Como que dijo... Como dijo Michael Moore Los republicanos van a... Están más entusias... Tienen más entusiasmo... Entusiasmados En darte un big fuck you Es lo que digo el cabrón, güey Y si es cierto, güey Como que este es el momento De todos tus cabrones decir Fuck you, you know Y no es al revés, güey No es... No es... Si hubiera ganado Bernie La neta Hubiera sido diferente, man Si hubieran... Todos los jóvenes Hubieran estado Oh, hell Y ahora sí leemos El big fuck you Hubiera sido para Trump